Rodeo de buses 2021 Rodeo de buses 2021 Estamos listos, vamos al rodeo con Moni Aquí vamos todos a ver el área Vamos a ver este rodeo La competencia Aquí está la familia esperando que Moni compita Ahora vamos a dar un paseo Mi familia aquí en el día de rodeo Fernando está de militar hoy, de negro y rameao Ahí está, voy a poner las gafas Y me voy a poner las gafas porque así veo mejor La foto quedó bonita ahí con el jeep militar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya comienza la competencia ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver Y ahora el concursante Fermónides Chau. 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 Y para finalizar, el túnel de los barriles. Chau. 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 What is the flavour? Pineapple mango? I know. Pineapple mango. Oh. There is Mama eating and eating her smoothie. There is Mama. ¡No mami! ¿Por qué no me va a caer? ¡Maja! ¡Maja! ¡Ahí está! ¡Se le cae! ¡El smoothie de mango! ¡Mira! We have some done on this side! ¡Want up please! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, they're the same! ¡Muy nice! ¡Pineapple mango! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias por ver! 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 Una vez más. ¡S頑張la! ¡Suelta un plato!! Sí, te van a dar un regalo ahora. Ya, te voy a dar un regalo ahora. ¡Suelta un plato! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos esperando el resultado del ganador, nuestro campeón. Vamos caminando. Vamos a ver los buses. Vengan conmigo, vamos a ver los buses. Están compitiendo en el día de hoy, los choferes. Vamos a ver los trofeos. ¿Dónde están los trofeos? 1, 2, 3, right there. Right there. Man, you get the pitch of all my juice. It's a play. Ahí está. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Moni campeón! ¡Ahí está mi hermano! ¡Felicidades campeón! 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 Música 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 campeón el hijo de mami es el campeón ya está bueno de macarilla ya nos vamos ahí va mi hermano el campeón música en vivo música en vivo no están despidiendo música en vivo música en vivo ¡Gracias!